Continuamos en Magazine Pacífico y a un estudiante universitario de Cali le cancelaron su matrícula tras la denuncia de un supuesto acto sexual abusivo en una fiesta privada interpuesta por un compañero de clase. Pero ¿puede una institución tomar decisiones sancionatorias académicas por algo que ocurrió en el ámbito privado? El análisis con el exsecretario de educación de Cali y abogado Edgar José Polanco. La Corte Constitucional ha distinguido los foros estrictamente institucionales de los foros privados tratándose de la aplicación de manuales de convivencia escolar o reglamentos de disciplina de establecimientos educativos. El debido proceso en el procedimiento disciplinario o de convivencia escolar debe corresponder a un análisis integral de los hechos y de las evidencias que se presenten en él. De tal manera de que se estudie, se analice todo lo que corresponde no solamente a la actuación del estudiante que se encuentre implicado en estos hechos, sino también en los motivos, en los fines, en los móviles que tenga la persona que está denunciando. Si el estudiante es absuelto de toda responsabilidad en los hechos, pero con la denuncia o con la misma publicidad de los hechos se le ha generado daño en su honra, en su buen nombre, tiene todas las acciones pertinentes para reclamar la indemnización de perjuicios que se deriven de ese daño o de esos daños que se le han causado, en la medida en que no está en la obligación jurídica de soportarlos. En principio, las personas que consideren que se les ha vulnerado el debido proceso en un trámite de este tipo con ocasión de una denuncia, pues podrán acudir al mecanismo de protección de la acción de tutela ante los jueces competentes. En caso de que exista una decisión por parte de un establecimiento educativo de carácter público, pues esta decisión sancionatoria podrá también ser demandada ante la jurisdicción competente para efectos de que se pretenda esa nulidad y el consecuente restablecimiento del derecho y reparación del daño.